suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con una gran noticia el barça comunica a Abde que no escucha ofertas por él parece que me han escuchado ayer vamos a pues bien su agente javier garrido se reunió este miércoles con deco el club azulgrana cuenta con el marroquí y el cuerpo técnico cree que puede ser importante vamos importante no yo diría que va a ser importantísimo todo hace indicar que el culebrón abde ha llegado a su fin javier garrido representante del jugador estuvo este miércoles en barcelona para reunirse con el barça por la boca de deco el club le trasladó que cuenta con el extremo marroquí pese a las propuestas recibidas además el cuerpo técnico cree que abde puede ser importante durante la temporada por lo que no se ve razón para desprenderse de él salvo oferta mareante que no se ha producido hasta la fecha durante todo el verano ha habido especulaciones alrededor de la figura de abde aunque oficialmente se mantenía que se quedaba las necesidades económicas del club provocaban que una posible venta estuviera sobre la mesa de forma constante sin embargo y pese al interés de clubs de españa alemania e inglaterra la decisión del barça es no escuchar ofertas en parte también porque lo porque las que han llegado no iban a suponer ningún gran ahorro en términos del fair play referente a esta información tampoco acierta 100% la última decisión del club es no traspasar a abde bajo ningún concepto o sea 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 como sea la oferta que reciban por el de aquí a final de temporada no la van a aceptar porque xavi cree que va a ser una figura muy importante de cara a la próxima temporada vistiendo de azulgrana pero siempre cuando fuera pieza útil de verdad para xavi el jugador no quiere ver frenada su progresión tras su gran año en pamplona de ahí a su prioridad no sea otra que la de seguir acumulando minutos por ahora en las dos primeras jornadas de la liga abde ha entrado a la segunda mitad en ambos envites de hecho pues en estos dos partidos que ha jugado abde hemos notado claramente que ha revolucionado los dos partidos sobre todo el último contra el cádiz en mi opinión ha sido clave en la victoria del barcelona desestabilizando claramente ese autobús que han puesto el equipo andaluz con lo que ahora sí parece la confirmación de que el atacante se va a quedar la hipotética salida de ansu quedaría como la única vía abierta para que se pudiera generar espacio salarial para joao félix a quien tanto jorge méndez como sean la puerta querrían ver de azulgrana antes del 31 de agosto obviamente y todo indica que el que va a salir en este caso va a ser a su fati todavía no hay ninguna información oficial de ni de cuándo va a salir ni de qué club va a apostar por él y va a pagar una ficha bastante alta ni nada parecido simplemente lo que todo indica es que el delantero cantero en este caso a su fati va a ser el que va a abandonar el barça para la llegada de joao félix pues bien como hemos dicho ansu fati tiene toda la pinta de que va a ser el sacrificado para la llegada de joao félix yo creo que el jugador no debe de poner pegas para su salida porque eso va a perjudicar su carrera porque al fin y al cabo si se queda y está claro que xavi no apuesta por él no lo pone ningún partido titular aunque sean partidos normales pues lo mejor para ansu y para el barça es que el canterano acabe aceptando una de las ofertas que tiene varias y acabe yendo a otro club y eso quiere decir que farán torres va a continuar en el barcelona su gran inicio de temporada ha hecho cambiar de opinión a xavi y sobre todo al club a teco y han decidido finalmente que el delantero valenciano continúe al menos una temporada más en el barcelona yo sinceramente a ferrán este año lo veo bastante bien y bueno si no si no puede salir en este caso pues al menos está demostrando que el chaval lo está currando muchísimo y de hecho es el máximo goleador en este inicio del barça otra noticia de actualidad y en mi opinión es un auténtico bombazo es la convocatoria de la min llamar con la selección absoluta vamos a por ello la min llamar será convocado por la selección española absoluta a sus 16 años ha irrumpido con brillo del primer equipo de xavi hernández y españa quiere asegurarse su presencia lo antes posible porque es seleccionable por marruecos pito blanco coordinador de fútbol base de la federación y francis hernández director técnico y coordinador de las elecciones nacionales se ha reunido este miércoles con deco y con el jugador en un restaurante de barcelona pues bien la min llamar se convertirá a sus 16 años en la gran sorpresa en la convocatoria de la selección española absoluta que luis de la fron que luis de la fuente dará la próxima semana para dos partidos oficiales de clasificación para la eurocopa de alemania 2024 georgia españa del 8 de septiembre que se jugará a las 6 de la tarde hora nacional y españa chipre el 12 de septiembre que se jugarán a las 9 menos cuarto hora nacional eso no quiere decir que la min llamar va a jugar al 100% con la selección española del futuro porque hay una nueva ley que sacó hace poco la cifra que cual que cualquier jugador que tiene menos de 21 años debe disputar como mínimo tres partidos con las elecciones decir que un jugador que tenga doble nacionalidad o por ejemplo su padre de un país y su madre de otra y prefiere primero jugar con el país de su padre en este caso no lo es pero es un ejemplo por ejemplo un jugador que su padre por ejemplo de aquí de españa y su madre de holanda pues por ejemplo si se juega si tiene menos de 21 años y decide al principio jugar con españa pues tiene que jugar mínimo tres partidos si juega por ejemplo uno o dos y cambia de opinión pues puede jugar con la selección holandesa en este caso el país de su madre sin ningún problema y eso lo hemos visto en el caso de munir que tiene ascendencia marroquí ha preferido jugar con españa al principio jugó sólo un partido o un partido o dos pero cambió de opinión porque españa ya tampoco le llamó más y pudo jugar con marruecos así que en este caso para que la min llamar juegue seguro con españa del futuro debe disputar mínimo tres partidos con la selección absoluta vamos con el temazo principal ahora sí ya es oficial se confirma un auténtico bombazo para nuestro querido barcelona por fin nuestro club acaba con un problema que lleva arrastrando años exactamente desde la salida de dani alves y es el gran problema que hemos tenido de tener un lateral derecho en condiciones yo a un cancelo aterrizará mañana en barcelona para firmar por nuestro querido barça el tremendo lateral derecho portugués jugará un año cedido en el barcelona exactamente hasta el verano del 2024 con una opción de compra prácticamente obligatoria de 30 millones de euros y de esta manera vamos a tener por fin un equipo que pueda competir en la champions league esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos